Transitando por el Valle de Chalhuanca, llegamos al pueblo de Chacapuente. Luego, por un desvío de 5 kilómetros entre tunales y taras, siguiendo el camino, arribamos al distrito de Soraya, dándonos la recepción un imponente cedro centenario, siendo la característica clásica de todo parque de estos pueblos andinos, junto a las construcciones religiosas adyacentes. La festividad religiosa se celebra el 13 de junio, en homenaje a San Antonio de Soraya. Finalizando esta con una tarde taurina.